Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy vamos a estudiar la Orden 12-2022 de 9 de marzo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, donde se nos explica cómo van a ser las nuevas FCT, y ojo porque hay bastantes cambios. Además, esta nueva normativa entra en vigor el 1 de junio de 2022. Bueno, y como siempre digo, recuerda, no me hago responsable de lo que tú puedas llegar a interpretar, de lo que yo diga, de los errores que pueda cometer en la interpretación de la normativa, esta es mi interpretación, y no me hago responsable de posibles errores o lo que puedas llegar a hacer en base a lo que yo diga. En el artículo 1 se nos especifica que, bueno, esta ley se aplica a toda la formación profesional, básica, grado medio, grado superior, tanto si es privada, pública, concertada, como si es de las especialidades de deporte, artes plásticas y diseño, o sea, para todos. En el artículo 3 nos comenta que a todos los efectos el alumno es dependiente del centro formativo, y por tanto no existe ningún tipo de contrato laboral con la empresa. Esto quiere decir que las FCT no son retribuidas. Esto ya lo hemos visto como cuando un alumno está en dual, está recibiendo un pago por su aprendizaje en la empresa, pero una vez pasa a hacer las horas de FCT, no recibe ningún tipo de paga, ningún tipo de cobro, porque no existe relación contractual con la empresa. Lo que sí que el alumno puede cobrar mientras está realizando las FCT son becas por dietas y por transporte, por desplazamiento. Asimismo, también se nos especifica que las FCT, y esto es uno de los cambios más importantes que vamos a ver a continuación, vamos a hacerlo en forma de infografía para que se entienda mejor, la FCT no tiene por qué realizarse en un periodo único, sino que se puede realizar en periodos, en tramos. Vamos a verlo con mayor detalle. Esto se corresponde con lo que sería el artículo 4 ampliado por lo que es el artículo 21. Vale, pues vamos con esa infografía donde vamos a ver los tipos de FCT, tanto en grado medio como en grado superior, en base a los artículos 4 y 21 de esta orden. Existen dos tipos de FCT fundamentales, la ordinaria, que es la que ya conocíamos hasta ahora, y la flexible. ¿Qué requisitos requiere la ordinaria? Bueno, pues que al final se realiza al finalizar los estudios, y al menos hay que haber aprobado un 85% de las horas totales. Y su característica fundamental básicamente es la FCT de siempre, así es que no vamos a entrar y así hacemos un poquito más corto el vídeo. En cuanto a la FP flexible, se parece mucho a como una especie de versión corta de la FP dual flexible. ¿Qué requisitos tiene? Bueno, pues se requiere haber obtenido el certificado básico de riesgos laborales de 30 horas, que recordemos que se suele dar, bueno, la asignatura de FOL y también las asignaturas de taller, o que requieren algún tipo de riesgo particular, y habitualmente durante el primer trimestre del primer curso. Además, hay que realizarlas al finalizar el primer curso, y además, al menos, se tienen que haber aprobado el 80% de los resultados de aprendizaje. Es decir, no se podrían empezar las FCT propiamente dichas hasta no haber terminado el primer curso, y habiendo aprobado ese 80% de resultados de aprendizaje. Esto es diferente a la dual, porque recordemos que la dual flexible sí que podía empezar a partir del segundo trimestre del primer curso. En las FCT flexibles, no, sería una vez terminado el primer curso. O se pueden comenzar en cualquier momento del segundo curso. Eso sí, se requiere el acuerdo por mayoría del equipo docente, y si existe empate, el tutor tiene un voto que es el voto de calidad, tiene más poder que los demás. El tutor del voto generaría el desempate en caso de empate. ¿Qué características tiene esta FP flexible? Bueno, pues se puede realizar en periodos, y estos periodos cada uno mínimo tiene que tener 100 horas, y como mucho, cada periodo será un 70% del total de horas. Hay que tener en cuenta que un periodo no gasta una convocatoria. Es decir, si un alumno tuviera un no apto en un periodo, eso no le gasta una convocatoria. Si está justificado, puede ser en agosto, tiene carácter voluntario, a esto se acoge el alumno que quiere acogerse, y siempre con la aprobación del director y el acuerdo del equipo docente. O sea, no basta con que un alumno quiera, esto es un poco una especie de premio a aquel alumno que verdaderamente muestra una buena actitud. Y en el caso de que se llevará a cabo en el primer curso, su tutor tendría que redactar un informe, que sería el que emplearía el tutor de FCT de segundo, a la hora de ver que ha completado todos los objetivos de las FCT, y por tanto darle el apto. En cuanto a la FP básica, si se va a realizar a lo largo de dos cursos, se procurará que sea en periodos de tres semanas durante el tercer trimestre. Y la decisión de qué alumnado va a realizar estas FCT será una decisión colegiada del equipo docente. Y en el caso de artes plásticas y diseño, la FCT tendrá lugar cuando se hayan aprobado todos los módulos, excepto el de obra final. El artículo 8 nos habla de cuáles son las funciones del equipo directivo y básicamente lo que tiene es que supervisar todo el proceso, tiene que realizar todas las autorizaciones, exenciones, etc. O sea, es la persona que finalmente va a dar fe de todo lo que se esté realizando y lo autoriza. Aún así, más adelante veremos que no todas las acciones de la FCT tienen que ser autorizadas por el equipo directivo. El artículo 9 nos habla de que los centros podrán crear el departamento de prácticas que se encargarán de gestionar todo esto y además también realizarán la memoria final que hay que enviar a inspección. El artículo 10 nos habla de las funciones del tutor de FCT que básicamente son las que conocíamos ya hasta la fecha, no cambia ninguna cosa importante. En el artículo 12 nos especifica que las empresas no podrán cubrir ningún puesto de trabajo con el alumnado de FCT. Esto es exactamente igual que antes, pero es muy importante tenerlo claro. Aunque no haya cambiado, hay que recordarlo. El alumno que está realizando las FCT no está para trabajar, está para aprender su trabajo, que no es lo mismo. El artículo 14 nos habla de un aspecto bastante importante que a veces surge la duda. ¿Qué es lo que sucede con aquellos alumnos que quieren realizar unas FCT en una empresa en la que ya están trabajando? Bueno, pues depende. Vamos a ver, si el alumno ya está trabajando en aquello de lo que va a realizar las FCT, esto no puede ser. ¿Por qué? Pues porque no tiene ningún sentido. Carece de sentido que un alumno esté realizando una labor ya como trabajador y al mismo tiempo esté haciendo prácticas para aprender a hacerla. Porque si está aprendiendo a hacerla no tiene ningún sentido que luego, además, en otras horas, por las mañanas esté aprendiendo a hacer la labor y por las tardes esté haciéndola o viceversa. No tiene ningún sentido. Entonces, no puede ser que un alumno esté trabajando, por ejemplo, de electromecánico en una empresa y al mismo tiempo haciendo las FCT de electromecánico en esa misma empresa. Eso no puede ser. Lo que sí que puede ser es que a lo mejor este alumno está trabajando de contable por las mañanas en una empresa y está haciendo las prácticas de electromecánico en esa misma empresa por la tarde. Eso sí sería factible. El artículo 15 nos habla de los convenios de colaboración entre las empresas y los centros formativos. Estos convenios, bueno, la Consellería publicará cuál va a ser el modelo para rellenar estos convenios, pero los tiene que firmar tanto el responsable de la empresa o su delegado como el director del centro formativo. Asimismo, la Consellería establecerá convenios marco a los que podrán acogerse los centros formativos y entonces no haría falta establecer un convenio entre estas empresas que estén dentro de este convenio marco con Consellería y los centros formativos. Eso sí, si Consellería ha formado un convenio marco con algún tipo de institución que represente a varias empresas, entonces sí que haría falta que si un centro formativo coge una de las empresas de esta institución con la que se ha hecho el convenio marco, entonces sí que haría falta firmar un convenio entre el centro formativo y cada empresa en particular. En el artículo 17 nos habla de los programas formativos que los alumnos tendrán que realizar en las empresas. Estos programas formativos son individuales para cada alumno, es decir, habrá que hacer uno para cada alumno y cada empresa. Asimismo, habrá que seguir el modelo que Consellería ya publicará en un futuro, en las futuras órdenes o instrucciones, y estos programas formativos tendrán que comprender al menos el 85% de las capacidades terminales si estamos hablando de LOGSE, de ciclos LOGSE, o de los resultados de aprendizaje si hablamos de ciclos LOE. El artículo 18 nos habla de las adaptaciones curriculares a alumnos que tengan una discapacidad reconocida y en el artículo 20 nos dice que las FCT tendrán que tener lugar preferiblemente durante el calendario escolar. Ahora bien, si no puede ser por diversas razones, por ejemplo, en el caso de restauración, porque tengan que trabajar en verano preferiblemente, por las razones de estacionalidad o por lo que sea, si hay que salirse del calendario escolar, se puede hacer siempre que esté justificado y esto incluiría el mes de agosto. En el artículo 22 nos habla de que el horario preferente para realizar las FCT es de 6 de la mañana a 10 de la noche. Fuera de ese horario, solo lo podrán hacer mayores de edad con su consentimiento y por una razón justificada. Asimismo, un alumno que esté realizando FCT puede también tener un trabajo en otra empresa y, como ya hemos dicho antes, en esa misma empresa en la que va a hacer las FCT siempre y cuando no sea para el mismo tipo de tareas que está aprendiendo a hacer en las FCT. En cualquier caso, esto es muy importante también, si está trabajando en una misma empresa, tanto haciendo FCTs como haciendo un trabajo diferenciado, no puede trabajar en conjunto más de 40 horas a la semana o lo que establezca el convenio correspondiente. Básicamente por una cuestión de explotación laboral. Si son en empresas diferentes, pues sí que puede ser porque es el alumno el que se está explotando a sí mismo, en un lado como alumno y en el otro como trabajador. Pero en la misma empresa no, porque entonces sería la empresa la que estaría explotando a esa persona. Y eso no es legal. El artículo 23 nos habla de en qué lugares, geográficamente hablando, se pueden realizar las FCT. Como ya sabemos, pues ya que estamos hablando dentro de la comunidad valenciana, dentro de la comunidad valenciana no hay ningún tipo de problema. Ahora bien, se pueden realizar también fuera de la comunidad valenciana, en cualquier comunidad autónoma de España, siempre y cuando haya una autorización de la dirección del centro o también se pueden realizar en el extranjero, a través de los convenios que existen de Erasmus, ya bien sean los convenios que ha hecho consellería o ya bien sean los convenios que haya podido conseguir el propio centro formativo. Si estamos hablando de realizar las FCT fuera de España, se tendrá que realizar en un periodo como mínimo de 100 horas en el extranjero. Asimismo, las FCT se pueden realizar en varias empresas distintas. Un mismo alumno podría realizar distintas capacidades de las que tiene que aprender, aprenderlas en diferentes empresas, pero siempre y cuando no sean más de tres empresas diferentes. Este artículo también nos especifica que cabe la posibilidad, si no hubiese otra opción, de realizar las FCT en el centro formativo, pero esto también tiene que autorizarlo la dirección del centro y también tiene que estar altamente justificado. Esto, por ejemplo, ya conocemos un caso muy claro como cuando hubo la pandemia, cuando estuvimos todos confinados en casa, ya se realizó, ¿vale? Y de hecho, algunos centros intentaron realizar lo que otra de las opciones que hay, que es que parcialmente se realizaban en el centro formativo, esperando después reincorporarse otra vez a una vida más normal y ya terminar las horas que faltarán en la empresa, que sería una parcialmente en el centro formativo, o como al final resultó, porque estuvimos confinados mucho tiempo, que totalmente se dieron en el centro formativo. Eso trae las opciones que hay, pero siempre justificado, como por ejemplo en el caso de la pandemia. El artículo 26 nos habla de la evaluación de las FCT, que como siempre ha sido hasta ahora, se evalúan como apto o no apto. Los artículos 27 y 28 nos hablan de la realización de una memoria final, por un lado por parte del tutor de las actividades realizadas por cada uno de los alumnos en las empresas y por otro lado del departamento de prácticas, hablando de un resumen total de lo que han sido las FCTs, los resultados, satisfacción del alumnado, etc. El artículo 30 nos habla de la interrupción de las FCT, y aquí hay que dividir entre dos casos muy diferenciados. Por un lado estarían las causas imputables a un comportamiento inadecuado del alumno y por otro lado estarían otro tipo de causas. En cuanto a las causas imputables a un comportamiento inadecuado del alumno, estaríamos hablando de faltas de asistencia, faltas de puntualidad, comportamientos incorrectos, pues faltar el respeto a su instructor o a algún otro trabajador o cualquier causa similar. En este caso es el centro formativo el que lleva a cabo la interrupción de las FCT, ya bien sea de oficio o a instancia del centro de trabajo que haga consciente al centro formativo de lo que está pasando y que por tanto sea el centro formativo el que lleve a cabo esta instancia que le solicita la empresa. En este caso entonces habrá que escuchar también la versión del alumno y en ese caso se decide si se continúa con las FCT o si no se continúa. Y en caso de no continuarse se le daría un no apto y le correría convocatoria, gastaría una convocatoria el alumno. Por otro lado, en cuanto a las causas que también podrían suponer una interrupción de las FCT, pero no por una falta del alumno, sino por otras causas que evidentemente se darían en otras circunstancias muy distintas a las que hemos hablado hasta ahora, estaríamos hablando de una enfermedad grave del alumno o de algún familiar del alumno hasta un segundo grado, obligaciones de tipo familiar o personal, maternidad o paternidad, incorporación a un puesto de trabajo cuyo horario sea incompatible con las prácticas. A veces sabemos que hay alumnos que necesitan para vivir un trabajo y han cambiado de trabajo o han encontrado un trabajo y no es compatible con las prácticas. Esto también sería una justificación. Hubo otras circunstancias personales justificadas, como el caso de violencia de género o cosas de ese estilo, o también causas imputables a la empresa, como por ejemplo, en un caso que he vivido yo, pues el cierre de la empresa. Entonces, evidentemente, no se pueden continuar las FCT. Pero en estos casos la situación es bien distinta. En estos casos, como no hay una falta del alumno, se interrumpe la FCT, pero si ya ha cumplido al menos un 85% de todo lo que tenía que cumplir en las FCT, entonces se le puede dar directamente el acto al alumno. Y en caso de que no sea así, se puede optar a que el alumno renuncie a la evaluación y que no le corra convocatoria. Estamos hablando de que aquí el alumno no ha cometido ninguna falta, es un caso de fuerza mayor y se intenta hacer lo que es mejor para él. En el artículo 31 nos dice que en caso de renuncia a la evaluación por parte del alumno, en cuanto a las FCT, si ha realizado al menos 100 horas, se le puede dar el acto en estas 100 o más horas, de manera que en un futuro, cuando vaya a continuar, las FCT pueda hacer una convalidación parcial. También hay que tener en cuenta que en un grado superior, en aquellos grados superiores en los que exista un módulo de proyecto, si se renuncia a las FCT, se está renunciando también al módulo de proyectos. En el artículo 32 nos habla de cómo y cuándo solicitar una convalidación parcial o total de las FCT. Para que esto tenga lugar, el alumno tendrá que haber estado trabajando al menos un año a jornada completa o el equivalente en distintos periodos o a jornadas no completas en algún sector relacionado con aquello que quiere convalidar y tendrá que presentar en principio o el certificado de la tesorería de la seguridad social, donde se vea que efectivamente ha trabajado al menos un año, y un certificado de la empresa, donde se especifique el periodo en el que se trabajó y las actividades que se realizó, para ver si efectivamente se puede realizar una convalidación o bien parcial o bien total. En el caso de autónomos, también hay que presentar la certificación de alta en el censo de obligados tributarios, y en el caso de becarios y voluntarios, un certificado de la organización en la que se realizó la beca o el voluntariado que especifique durante cuánto tiempo y qué labores se emplearon. Y con esto se puede conseguir esa convalidación o bien parcial o bien total de las FCT. En los artículos 33, 34 y 35 nos especifica qué actividades han de ser autorizadas por la dirección del centro, concretamente, realizar las FCT en un periodo o en un horario extraordinario, realizar unas FCT fuera de la comunidad valenciana o en el extranjero o en el propio centro educativo y qué actividades no necesitan serlo. Concretamente, en el caso de que como parte del programa formativo de las FCT, el alumno tenga que pernoctar fuera de su casa, en la zona, en el lugar de trabajo, o en el caso de que tengan que salir fuera de la comunidad valenciana con su instructor, no haría falta una autorización por parte de la dirección. Y por último, en los artículos 36 y 37 nos habla de los seguros. En el artículo 36, de los seguros que cubren a los profesores cuando están, a los tutores, cuando están visitando las empresas durante las FCT, que como mínimo han de ser tres visitas durante todo el periodo de FCTs y también al alumnado. Importante aquí destacar que en el caso de centros privados que no tengan ningún tipo de concierto o en el caso de centros que hayan establecido programas de formación en el extranjero fuera de los convenios marco de consellería, como no habría un convenio de consellería que cubriese estos seguros porque están al margen de los convenios de consellería, en estos casos los institutos, los centros formativos tendrían que buscar sus propias pólizas de seguro que cubriesen al alumno mientras está realizando las FCT. Pero siempre y cuando estemos dentro de los convenios normales de consellería, el alumnado ya está cubierto por las pólizas que consellería cada año contrata. Como hemos visto, toda esta normativa requiere rellenar una serie de documentos que en un futuro consellería ya pondrá a disposición de todo el personal para que los puedan coger los modelos y rellenarlos. Y por último, y como ya hemos dicho, esto entra en vigor el 1 de junio de 2022. O sea, que para el curso que viene todo el mundo tendrá que tener en cuenta esta nueva normativa. Espero que os haya gustado y ya sabéis, dale a suscríbete, dale a campanita y así a medida que voy subiendo vídeos te vas enterando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!